Tocando todos los éxitos que el maestro Walter Torres hizo famosos. Este es su legado, este es su grupo. Los invitamos a bailar. El tema se llama Acapulco Tropical. 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 Acapulco Tropical. El tema se llama 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 Acapulco Tropical. Acapulco Tropical. El tema se llama 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 Acapulco Tropical. ¡Suscríbete! 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 El primero de Alejandro Jiménez, alias el Uyuyuy, San Pablo. El primero de Alejandro Jiménez. El primero de Alejandro Jiménez. El primero de Alejandro Jiménez. Gracias por la invitación y un saludo para los grupazos que están alternando con nosotros, señores. Un grupazo de lujo. Un saludo para la pastilla, mis paisanos del Grupo G y a Nery Pedraza, señores, que en un rato van a estar con ustedes. En caso de lujo, señores. No podía ser mejor este elenco, así que vamos con las calientitas. ¿Listos o no? Allá vamos. Se llama La Maestranza. Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha. Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha. ¡Qué vieja tan atrevida! ¡Hay que vieja tan atrevida! No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida No te regalas la bocacha, hay que viajar tan atrevida ¡Aquí mismo lo vemos con otro éxito de la campanita por mi canal! ¡Se llama Sipú de Blas o Las Palmeiras que sigan! ¡Esa va! ¡Apa! 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 En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. Me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. En tu brazo me quedé dormido y al llegar el alma la volví a desayar. Ya terminó, ya se puede soltar ya. Te pican luego, ¿verdad? Más con la nochecita que estamos teniendo el día.